Yo creo que La dimensión religiosa de Jerusalén Para todas las religiones Hacen de Jerusalén Una ciudad única Peculiar El hecho de que los lugares santos De las religiones No solamente están allí Vecinas uno al otro Sino que hasta se superponen Esto ha creado esa situación delicada Cuando en un conflicto político Cuando se le agrega A un conflicto político La dimensión religiosa Es agregar un elemento explosivo No, yo no hablaría De una Jerusalén sitiada Yo hablaría de una Jerusalén Que evidentemente Está muy lejos de ser el símbolo De la paz Que debería ser Pero que No está sitiada Hay Puntos de vista Encontrados en lo político Sobre todo Entre los Palestinos e israelíes Israel De más está reiterarlo aquí Y el pueblo judío Todo La consideran su capital Histórica Y los palestinos La reclaman Como la capital De su futuro Estado Jerusalén Es una ciudad Que Despierta Emociones Incluso para Para mí Que vivo allí Que estoy Todos los días Pisando Pisando historia Y por este hecho Incluso hasta Perdiéndole un poco El respeto a la ciudad Pero básicamente Jerusalén me gusta Como Jerusalén Yo creo que Básicamente Arafat No está preparado No es interlocutor Para un acuerdo De paz No está preparado Él Por lo visto Considera que tiene Una línea roja Que él no tiene Que cruzar Es decir Él no tiene Que ceder En Territorios Él no tiene Que Aceptar Compartir Lugares Lugares Los considera Como exclusivos Musulmanes Además se considera El representante Cristiano Es decir El protector De los lugares Santos Cristianos Y por otra parte Exige El retorno De los refugiados Cosa que Es imposible De aceptar Porque significaría El colapso Del Estado De Israel Como Estado Judío ¿Usted cree Embajador Que la paz Aún es posible? Sí Yo creo que La paz Es posible No me pida Responderle Cuando Las previsiones Son imposibles Pero Estamos condenados A entendernos No hay otra alternativa La alternativa Sería trágica Para todos Y yo creo Que ni Los pueblos De la región Ni el mundo entero Pueden Permitirlo Gracias 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 Gracias